¡Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Reconociendo Todas las Voces! Hoy le damos la voz a un jalapeño destacado por dos actividades que ama y que de verdad nos encanta compartir en esta emisión. Julio Edgar Saldaña Levesma. Eres de casa, prácticamente una parte de tu historia también es en Radio Televisión de Veracruz. Bienvenido a Reconociendo Todas las Voces. Muchas gracias, Maru. Encantado de estar aquí contigo. Gracias. Y pues efectivamente el inicio de mi vida profesional fue en Radio Televisión de Veracruz, entonces TV+, Canal 4+, de hecho cuando entré, pues conozco a mucha gente, tengo grandes amigos en el canal. Entonces estoy encantado de estar aquí con ustedes. Oye, y para nosotros es un gusto compartirle al público un poquito de tus amores y de estas pasiones que tienes. Por un lado tu formación en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, que esto te da justamente un panorama de cómo comunicar, de cómo transmitir. Y es de esa manera que llegas a las filas de Radio Televisión de Veracruz haciendo tu servicio social. Y es que conoces este mundo, por supuesto, que sucede detrás de los programas, detrás de radio, detrás de tele. Y bueno, te formas en esta área de la comunicación, tienes a bien destacarte en la publicidad, digamos, en un área muy creativa que te gusta mucho. Pero también eres, digamos que amante y apasionado de los deportes extremos, de todo esto que te puede brindar la naturaleza y de todo eso también que te puede brindar Veracruz. Es correcto. Fíjate que, en efecto, yo entro al canal a liberar mi servicio social, invitado por un buen amigo que tenía un programa de videos, Rocoteca. Enrique Careaga me invita a liberar mi servicio social como su asistente y empiezo en producción. Pero había una vacante como reportero en noticias y yo venía de una televisora privada en la que estuve haciendo prácticas prácticamente durante toda mi carrera y yo ahí reporteaba. Entonces, fue como un paso automático. Me invitan a reportear para el noticiero del canal y inicia una vida que a mí me fascinó, que era recorrer el Estado. Yo era en ese entonces el único reportero soltero y jovencito, tenía 20 años en el noticiario. Entonces, pues a todas las coberturas me mandaban a mí y yo siempre puesto. Entonces, me encantó conocer el Estado. Me maravillé con la riqueza cultural, gastronómica, la biodiversidad de Veracruz. Entonces, conocí las altas montañas, conocimos las playas, las costas, los pueblos mágicos. Bueno, entonces no eran mágicos, pero pueblos tradicionales. Y me fascinó. Y a la par, yo siempre me ha gustado el deporte. Entonces, comencé a hacer también algunas prácticas. Hice parapente, hice ciclismo de montaña, un poquito de motociclismo, los vehículos todoterreno. Entonces, lo iba compaginando, mi trabajo con estas aficiones. Entonces, pude conocer muchísimo más del Estado. Y hoy, bueno, pues lo sigo disfrutando muchísimo. Lo sabemos, sabemos que es algo que te apasiona. Y en qué momento decides hacer cima en la montaña más alta de México, en el gran, majestuoso Citlaltépetl, hacer cima sin ser alpinista. ¿Por qué? Pues mira, honestamente, a veces hasta me da pena decirlo porque ya me han regañado muchas veces, ¿no? Este, grupos alpinistas, amigos alpinistas, a quienes yo respeto muchísimo porque yo no conocía realmente lo que es el alpinismo. Es una disciplina muy compleja. Digo, al final es natural, ¿no? El lidiar con la altura, con el cansancio. Es un tema físico y 100% mental, ¿no? Entonces, sí llevé preparación para hacer cima, pero muchos dicen que debía haberme preparado más tiempo. En fin, a mí el pico de Orizaba siempre me ha gustado. Yo, la primera vez que fui, fue precisamente haciendo mis prácticas. Hubo un accidente de alpinistas en el Citlaltépetl. Y me mandaron, junto con el equipo de grabación, con el noticiero, a cubrir el rescate. Obviamente, lo que yo vi, pues, me marcó muchísimo, ¿no? Pero, además, fue la primera vez que yo fui al Citlaltépetl. Entonces, yo estaba maravillado porque lo tenemos aquí. Está un paso y, sin embargo, es ciertamente inaccesible para llegar con cualquier vehículo. Es una forma de autoprotegerlo. Al final, está aislado y es lo que necesita un poco. Pero me maravilló. Entonces, desde entonces, soñé con la idea de hacer cima. Obviamente, estudiando la complejidad y platicando con quienes lo han hecho, y además consciente de la cantidad de accidentes que se dan, pues, fue algo que fui dejando. Pasaron muchos años, muchos años, y lo fui dejando. Y hace más o menos dos o tres años, platicando con un muy buen amigo, con el que hago bici de montaña. Nosotros hacemos el duro. Él colabora con varias instituciones, entre ellas la Universidad Veracruzana, el centro de, el centro, perdóname, se me escapa el nombre, pero de estudio de la tierra, ciencias de la tierra. Y él, como parte de sus proyectos, constantemente visita al pico Orizaba y hace cima. Entonces, le planteé mi inquietud y me dijo, pues, ¿se puede hacer? Me empecé a preparar. Empecé a hacer caminatas de montaña más prolongadas, porque yo ni siquiera lo hacía. Digo, voy mucho a la montaña, pero generalmente en vehículo, o descendo, hago descenso en bicicleta, pero no hago tanta caminata. Entonces, me empecé a preparar y le empecé a dar forma al proyecto, que a la par, junto con Radio Televisión de Veracruz, el profesor Ariel Ortiz, del área de deportes, me invitó a elaborar un proyecto televisivo, una cápsula o un reportaje, que era mi especialidad. Y así le dimos forma a lo que terminó siendo un reportaje tipo documental. Entonces, pues, se fueron compaginando muchas cosas hasta que llegó el día y, pues, fue una travesía que yo jamás imaginé, la verdad. Es que es un reto que te planteaste bastante grande, digamos, ¿no? La travesía Volcán Citlaltépetl, coproducción Radio Televisión de Veracruz, con Cuba, publicidad, que de alguna manera hacen esta alianza para documentar y este riesgo tan grande de, pues, enfrentar nada más y nada menos que al majestuoso pico de Orizaba, 5,636 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo no te iban a regañar? Sí, sí, era una hazaña muy compleja. Por dos cosas, Maru. Por un lado, el tema deportivo, ¿no? El solo hecho de hacer CIMA tiene una enorme complejidad. Pero, además, lo que yo quería era hacer un buen registro fílmico de esa travesía, ¿no? Entonces, compaginar las dos cuestiones, mi esfuerzo por alcanzar mi objetivo de hacer CIMA. Pero, además, toda la logística que implicaba tanta gente que afortunadamente apoyó para poder hacer el programa fue doblemente complejo, ¿no? En el momento en que yo llegué a Coscomatepec, donde hicimos base para empezar a aclimatarme, yo platicaba con el equipo que me acompañó, algunos buenos amigos, los guías alpinos, las empresas que nos estaban apoyando, el equipo de la televisora que me acompañó. Y yo les decía, señores, aquí hay una sola meta concreta, es hacer CIMA y grabarlo, documentarlo, ¿no? Y sobre esa base vamos adaptándonos a todo. Y yo creo que gracias a esa capacidad de adaptación que tuvimos como equipo, fue que lo pudimos lograr porque se fueron dando muchos escalones y fueron dándose muchos tropiezos ya prácticamente un día antes del ascenso. Tuvimos que readecuar varias cosas. Nos quedamos en el refugio de Piedra Grande que está a 4200 metros, que es el refugio alpino, a donde llegan todos los alpinistas buscando la cima. Y una noche antes, todos los alpinistas que subieron tuvieron que regresar de madrugada porque se soltó un ventarrón, bajaron a menos 20 grados, hubo un par de accidentes, afortunadamente nada grave, pero estuvo a punto, a punto de tener que cancelarse nuestro proyecto con todo ya armado. Afortunadamente las cosas se fueron dando y al otro día que nosotros iniciamos el ascenso, el clima estaba perfecto, estaba precioso. Y bueno, fueron dándose varios escalones porque nos quedamos, volvimos a acampar a 5100 metros de altitud, que es más o menos la base del glaciar, un poquito más abajo. Ahí pasamos la noche y al otro día buscamos el ascenso. Y todo eso nos lo vas contando justamente en la travesía. Es muy curioso porque tenemos la oportunidad de verte en esta emoción, pero también te vemos en la preocupación de, híjole, es que ahora no puedo dormir, mañana tengo que estar al 100. Y cómo ir dominando poco a poco en el transcurso de las horas todas las situaciones y como dices, el equipo por supuesto humano que te acompañó, estos cómplices que dijeron vamos contigo, si se puede, lo vamos a documentar, vamos a hacerlo, enfrentar tu propio miedo, tu propia responsabilidad, ¿no? Y seguir literal, paso a paso dominando. Es un reto, yo creo que pocos retos he vivido en mi vida como este, he enfrentado en mi vida como este. Es un reto físico, 100%, tienes que llegar, sí, perfectamente preparado, con mucho trabajo anterior, pero creo que más bien es psicológico, es mental, es emocional. Nos decía nuestro guía alpino horas antes que esta actitud que se suele tener respecto a la montaña de vencer a la montaña, enfrentarla, la debes dejar a un lado, tienes que ser humilde y eso me ayudó mucho porque la forma en que yo me estaba preparando era como muy, ¿sabes? de te voy a vencer, ¿no? Te voy a enfrentar y te voy a vencer porque te voy a dominar, ¿no? Y él dijo no, espera, espera, a ver, la montaña si quiere te mastica y te escupe, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Tienes que llegar con mucha humildad y además aprender a leer todas esas señales que el entorno te está enviando y que tu propio cuerpo también te está enviando, señales de alerta, si cambia un poco el clima, si entra de pronto un ventarrón, si hay algún derrumbe, si no estás, si no te sientes 100% preparado, tienes conatos de caídas, siempre las hay, ¿no? En el momento en que vas ascendiendo por el glaciar es una masa de hielo que si es una buena época del año y dependiendo de las condiciones puede tener una capa de nieve, pero en otros momentos es hielo sólido y alcanza inclinaciones hasta de 55 grados. Entonces, si no afianzas bien tus pasos con tus crampones puedes sufrir resbalones y un resbalón ahí arriba es fatal. Exacto. Y hablas también del mal de montaña que muchos digamos que aventureros podrían decir ay no pasa nada, voy, no importa que no esté preparado, pero lo documentas también y hablan en un espacio acerca de este mal de montaña que es real y que te pueden matar. Sí, sí, el mal de montaña es responsable de muchos accidentes y muchas muertes en distintas cumbres a nivel mundial. Básicamente es la poca capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a la altitud en la que te encuentras. Entonces, yo lo platiqué con mi equipo, con el equipo que me acompañó y precisamente el plan fue ir haciendo paradas para irnos adaptando. Un error muy común que se tiene ahora que estuvo nevando en el cofre de Perote, que muchas familias, qué bueno que lo visitan, ¿no? Pero muchas familias se suben a su coche a tal vez mil metros de altitud sobre el nivel del mar, se encierran y suben hasta la peña y obviamente cuando se bajan del coche el cuerpo no se pudo adaptar y hay gente que la pasa muy mal, ¿no? Lo de menos es que te marees, que vuelvas el estómago, que no te recuperes y tengas que bajar ni hablar, pero se puede complicar al grado de dar un infarto. Entonces, sabiendo yo que sin ser alpinista nunca había estado a esa altitud, lo que hice fue llegar primero a Coscomatepec, aclimatarnos, subir al refugio a 4200 metros de altitud, pasar la noche y aclimatarnos, al siguiente día subir a 5100 metros y aclimatarnos y hacer cima. Afortunadamente, para mí, el reto no fue el mal de montaña, no me hizo mella, no tuve ningún problema con el mal de montaña, pero como tengo otras condiciones, sufro de vértigo, entonces el tema ahí de vencer mis miedos con la inclinación y de pronto voltear y ver el abismo porque es una cosa descomunal, esos fueron realmente mis problemas, ¿no? Hablar lo que comentabas hace rato, no podía dormir, las dos noches, la noche que estuve en el refugio y la noche que estuve haciendo campamento base a 5100 metros no pude dormir, entonces yo sabía que mi cuerpo no estaba al 100, pero bueno, compensaba con la voluntad de que yo quería hacer cima, ¿no? y afortunadamente pues lo logramos, logramos el cima. Claro, y lo documentaste y se hizo un bonito proyecto que ahora compartes ya en plataforma de YouTube, por supuesto, también a través de Radio y Televisión de Veracruz y es muy valioso que una persona con tus características siendo comunicólogo puedas ver más allá porque efectivamente como a lo mejor como alpinista tienes una habilidad, pero si también lo puedes comunicar y lo haces a través de la travesía que documentas incluso los impactos de lo que pudiera ser el efecto del cambio climático, no hablas del agua, de los minerales y porque es importante tomar esa agua para subir y estar a lo mejor más hidratado y no un agua simple sino que tiene que... o sea, hablas de cosas todavía más enriquecedoras de todo lo que sucede en ese entorno. Sí, para mí era muy importante hacer un adecuado registro del proceso porque como bien dices, en el tema climático el pico de Orizaba está sufriendo cambios enormes. Hace tan solo 60 años había 14 glaciares en el Ciclaltépetl y hoy solo queda uno. Dos registrados, pero uno, el principal, el glaciar de Jamapa y ha perdido el 70% de la superficie, de su superficie. Entonces hay cálculos según el Centro de Estudios de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana que calculan que en 25 años puede desaparecer el glaciar. Esto causaría un impacto tremendo en nuestras comunidades porque obviamente el glaciar es una fuente riquísima de agua para diversas comunidades. Entonces tenemos que estar preparados para esa eventualidad pero sobre todo tenemos que tomar acciones. Entonces para mí era muy importante hacer un adecuado registro. Yo siempre digo el programa que espero que todos vean realmente lo hicimos con mucho amor con mucha pasión ofrece no solamente esta vivencia que para mí es muy importante pero por otro lado ofrece imágenes extraordinarias bellísimas del volcán y en particular del glaciar. Las tomas que logramos porque hicimos vuelos con dron un buen amigo Jano de la Fuente nos donó material que recabó en esa misma visita de el glaciar en alta definición y son tomas que tal vez sea muy difícil repetir. Entonces todo ese material a nivel periodístico a nivel de comunicación es riquísimo dejando tal vez hasta a un lado la parte autobiográfica la parte de la riqueza cultural y medioambiental de lo que logramos vale mucho vale mucho. fue para mí muy abrumador por ejemplo darme cuenta cuando cruzas en el ascenso todavía en vehículos la barranca del Jamapa que es una barranca enorme y un y es un hilito de agua el que la va recorriendo y la ves enorme y eventualmente sabes que eventualmente en algún momento eso fue un gran caudal y hoy queda un arroyito entonces son cuestiones que sin duda debemos tomar en cuenta y están ahí en el programa las podemos ver y creo que ofrecen mucha riqueza y mucha luz sin duda el universo se confabuló para que este gran equipo lograra el cometido y ahora nosotros podemos disfrutar y también mirar hacia el Zitlaltepec majestuoso pero que veamos también lo que está padeciendo veamos lo que nos ofrece pero también lo que necesitamos darle desde nuestro quehacer cotidiano podemos hacer grandes cambios a lo mejor pequeños pero que pueden impactar positivamente en nuestro entorno y sobre todo en el ecológico me gustaría que nos digas a quienes hay que agradecer también el poder hacer este gran equipo y por supuesto mostrar la travesía bueno pues muchísima gente contribuyó cuando yo fui dándole forma al proyecto me di cuenta que era imposible materialmente imposible lograrlo yo solo entonces toqué las puertas de instituciones toqué las puertas de ayuntamientos que me tendieron la mano toqué la puerta del canal y afortunadamente a RTV le interesó mucho el proyecto conociendo además la importancia de lo que estábamos a punto de hacer entonces pues sin duda gente de producción de imagen a cuadro el área de deportes de RTV con el profesor Ariel Ortiz que fue finalmente quien nos tendió la mano el ayuntamiento de Coscomatepec varias empresas límite verde como en Coscomatepec que nos apoyaron con guías con mucha logística dos amigos grandes amigos que estuvieron conmigo todo el tiempo Marco Morales y Dubian Pei Dubian nos acompañó en Cámara de Acción que justo platicábamos antes de la entrevista con los amigos camarógrafos y les decía es que es muy complicado para quienes no nos dedicamos a Cámara el entrar en esta sinergia de tengo que registrar todo y afortunadamente Dubian hizo un trabajo fabuloso recabó muy bonito material Jano de la Fuente con las tomas aéreas que sin ellas yo creo que la riqueza visual habría sido mucho menor y bueno mucha gente que estuvo a mi lado y obviamente pues mi familia porque en todo momento tuve presente a mi familia mi esposa mis hijos cada paso que das te recomiendan los guías que cuando ya no puedas más dediques cada paso a una persona y vayas mentalizándola y dedicándosela para que ese paso sea firme y así se dan no los puedes automatizar tienes que mecanizarlos tienes que ir pensando cada paso que vas dando particularmente en el ascenso al glacial que es la zona más peligrosa y entonces obviamente pues el programa va dedicado a eso a mi familia a mis hijos a mi esposa es una meta que yo tenía trazada y que afortunadamente logré a mi madre que siempre estuvo ahí yo creo que de todos quien más sufrió con todo el proceso ha sido mi mamá a la cual le mando un beso y todo mi amor que siempre ha estado siempre ha apoyado mis proyectos siempre los ha respetado y siempre los ha sufrido porque obviamente todas las actividades que he hecho o que realizo de deporte extremo pues obviamente las mamás lo viven con mucha más intensidad implica un riesgo y pues por supuesto que están pensando en qué momento puede suceder algo y bueno afortunadamente pues estás aquí estás bien estás a salvo y sigues disfrutando todo esto que te gusta hacer y que mejor que compartirlo con los públicos y ahora con el público de Radio Televisión de Veracruz que bueno finalmente es tu casa también como dije al inicio fue un lugar que te vio crecer que te vio desarrollarte en este medio profesional en la comunicación y pues de verdad que nos da mucho gusto que voltes a ver justamente a tu casa y ahora por supuesto en reconociendo todas las voces tener esta oportunidad de escucharte y de invitar al público así es que hazlo ahora Julio invita al público a que vea justamente la travesía muchas gracias Maru pues invito a todos este proyecto es fue hecho con mucho amor con mucha pasión con mucha energía con mucha dedicación y es un homenaje a lo que tenemos aquí lo que tenemos en Veracruz toda esta riqueza que abunda y que tenemos que preservar y el Zitlaltepet en lo particular está viviendo una etapa histórica muy importante entonces yo los quiero invitar a todos con mucho cariño y con mucha humildad a que vean el programa se sigue transmitiendo eventualmente en la programación del canal pero también también está en la plataforma de YouTube en el canal oficial de RTV entonces pues ahí esperamos que lo puedan ver y que les guste bueno pues aquí nosotros estaremos muy pendientes de tus próximas aventuras que quieras documentar y que quieras compartir también en tu casa Radio Televisión de Veracruz es un gusto haberte tenido muchas gracias Maru al contrario gracias 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 a a a a a a a Gracias por ver el video.